Muy buenas tardes, señor Gutiérrez. ¿Qué tal lo vio el partido hoy día? Bien, che, me gustó. Me gustó con los chicos que vinieron de Tucumán. Me gustó cómo se mueven, cómo la palan la pelota, el juego que tienen. Se han encontrado con el atleta también. Me gustaron más, el dos. Se violan. Pero seguramente me gustaron el primer tiempo más. En el segundo tiempo, sabemos bien temas de la cancha, pero... En el segundo tiempo bajamos un poco el nivel. Pero bien, 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 por empezar. Y ese es el primer partido que todavía no empezamos a entrenar, pero... Bien, bien, bien. Estoy trabajando ahora. Yo soy el único que ya quedó el profe, como chico, y trabajar sé que hay mucho más todavía. Hay mucho más. Tenemos material, hay que empezar a trabajar y, bueno... Después tenemos más de vuelta que alguien tiene que ir a volver a la visita. Y se va a ver otra casa ya de nivel mucho mejor todavía. ¿Un resultado positivo entonces? Sí, sí. Me ha gustado. Me ha gustado. Pero con todo decir, hay que seguir trabajando y se va a volver más. Más bien lo que yo quiero, el juego. Hoy me han demostrado un 50%, pero todavía no hemos alargado el trabajo con el profe. Así que, pues bien, empezamos el trabajo con el profe, se van a botar el nivel que yo realmente quiero y el juego que yo quiero con el chico. Muchas gracias.